en este parón que estoy haciendo voy analizando todo lo que tengo que hacer voy creando un checklist de todo por día por semana y voy dejando espacio dentro de este calendario a mi propia formación es decir que una de las cosas que debo hacer es auto formarme y esto no es negociable aunque la verdad sea dicha en todo este tiempo que he estado así como pollo sin cabeza han quedado semanas enteras rezagadas sin formación por la misma faena y por el mismo día a día la semana pasada te conté largo y tendido en cinco episodios de este podcast cómo estoy y cómo voy en varios temas pero quedaron dos temas que al final salieron de refilón o que también son importantes son muy importantes y quiero compartirte digamos lo más breve posible en este episodio mi auto formación y el formar un equipo de trabajo hablemos de la auto formación aquí en el salvador aunque no existe una carrera que realmente sea lo que necesito para formarme digamos formalmente y si la hubiera seguramente no estaría 100% online porque las universidades aquí en el país lanzaron carreras online 100% en modalidad virtual claro cuando la cuarentena pandemia estaba encerrado a encerrando a todo el mundo pero ahora que ya el ministerio de salud dijo salgan ya están ya no los va a matar los va a doblar un par de días pero no los va a matar salgan y el ministerio de educación dijo quiten las mascarillas obligatorias que anden los niños en las escuelas y en las universidades así normal para que se vean las caritas este claro ahora esto las universidades eso de 100% virtual y ahora ya le pusieron semi presencial es decir que claro vas a tener una o dos cosas online virtual y lo demás tenés que ir a la u claro aún se cree esto de que la gente paga por ir a la u ya porque estoy yendo a la u como quien dice que desde su casa no le van a dar valor no le van a dar sentido a lo que pagan por su educación claro esto yo sé que me estoy metiendo en un berenjenal porque esto es tema para poder coser y cortar por largo rato pero bueno lo que te quiero decir es que si la hubiera tendría que ser 100% online ya porque eso de ir a la u de yo físicamente estar 3 4 5 veces a la semana estar yendo una o dos veces al día a la u en este momento de mi vida sería un lío con el horario calendario que me estoy montando y con todo lo que tengo que hacer tanto laboral como personalmente por eso apuesto y desde mi desde siempre a la formación online y de preferencia a la formación online asíncrona es decir si vos estás en una formación online conectado con tu profe eso es sincrónico estamos aquí ya estamos en cinco no es por eso pero estamos aquí en sincronía no no es por eso pero para que te entendas la diferencia no sincrónico es que estamos todos reunidos a la misma vez el profe y los alumnos el maestro y los estudiantes o sea estamos todos aquí ya asincrónico es lo que yo hago en la academia yo grabo la clase el día a la hora que la grabo luego la preparo la renderizo la guardo la subo la publico en la clase en el respectivo módulo del respectivo curso y ya el alumno la mira el día y la hora que le venga bien pues bien yo apuesto a esto así yo me siento a estudiar el día y la hora que yo decido hacerlo esto dicho así te digo hombre suena muy fancy suena muy súper guay no suena súper chivo súper chingón güey como dicen a mis amigos mexicanos pero es dificilísimo llevarlo a cabo porque no todos los días seamos honestos y sinceros no todos los días amanecemos con las mismas energías no todos los mismos no todos los días amanecemos con la misma concentración no todos los días amanecemos con la misma disposición y por eso es importante para podernos sentar a auto formarnos a formarnos online es muy importante evaluarnos con total sinceridad y eso es lo que estoy haciendo lo que sí a la hora de evaluarme a mí mismo yo he detectado y lo tengo 100% presente que puede mucho en mí el cumplimiento del deber es decir que para sentarme a poder estudiar yo mis cursos mis clases primero debo de haber cumplido con todos mis deberes para que haya calma en mi interior que me y esta calma me permita meter nuevo conocimiento a mi cabeza si hay correo de soporte por responder si hay clases por editar si hay podcast por grabar si hay tareas de clientes por realizar mira es paja no encuentro esa calma y simplemente pasan las clases frente a mis ojos sin aportarme absolutamente nada por eso mi auto formación debe ser yo considero a media tarde y eso estoy programándome para la próxima semana después de almuerzo y antes de terminar mi hora laboral y le estoy dejando ese espacio pero 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 esto te lo digo yo puede ser bueno para mí pero no es garantía ninguna de que a vos te venga bien por eso te decía hace un momento es importante evaluarte con sinceridad yo te comparto mi experiencia pues para que veas que somos humanos no somos perfectos yo puedo ser el más imperfecto si nos ponemos a comparar pero yo te lo comparto porque por lo menos yo por lo que me he evaluado he detectado que los días en los que me siento a formarme a seguir estudiando y ya he hecho todo mira pum 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 que genial y en cambio cuando no si hay cosas por hacer tengo que hacer esto después eso después eso no me no me abunda no me abunda y puede ser que a vos te venga bien formarte incluso antes de comenzar toda la faena del día porque también lo he probado o antes de dormir mira con estas cosas cada uno funciona a su manera lo que sí es importante es la disciplina eso es muy importante y la disciplina entendida bien quiere decir que si te has programado para hacerlo hay que hacerlo pero tampoco tenemos que sufrir tampoco tenemos que doblar tanto hasta llegar a quebrarnos no porque tampoco es sano tampoco es recomendable sí sí pero es que yo dije que me iba a poner todos los días de 2 a 4 a verme estos cursos y me voy a poner aunque estoy sudando la calentura o no mira el cuerpo necesita descansar apagar hasta acostarte dormí ya mañana miras el curso bueno con relación a formar un equipo de trabajo te quiero compartir muchas gracias a todos los que me han aconsejado recomendado me lo han dicho me lo han mencionado se han tomado el tiempo para podérmelo decir miren de corazón se los agradezco muchísimo yo sé lo que implica y significa parar lo que estás haciendo para escribir yo lo sé yo se los agradezco muchísimo y lo valoro muchísimo y sí y sí si ya no doy por mí yo solo si claro lo ideal es poner más manos traer a gente y formar equipo y con esto de formar equipo te quiero contar yo trabajé por muchos años por muchísimos años y esto de trabajar con gente de delegar y formar equipo no es algo nuevo para mí desde que tengo memoria yo trabajé en el negocio de mi papá y a los 15 años pusimos nuestro propio negocio con mi hermano mayor por mis clases en la universidad tuve que contratar a personas que me ayudaran durante mis horas de clases y como tenían edades muy parecidas a las mías y momentos en sus vidas muy parecidos a los míos es decir no estaban casados no tenían hijos estaban estudiando en la universidad también es decir estábamos en esa parte de la vida no en la que tenemos compromisos pero los mismos compromisos a eso me refiero aún con esto teníamos que coordinar horarios porque teníamos cada uno que ir a clases laboratorios tutorías actividades y por supuesto trabajar y encargarlos del negocio en las horas que correspondían esta faenita la tuve yo desde el 2006 hasta el digamos finales del 2013 éramos tres que nos coordinábamos para estar dos en el negocio a la misma vez mientras uno andaba en la universidad así que te imaginas que fiesta porque de los tres estábamos estudiando en la ues en la universidad de el salvador en la universidad pública aquí en el salvador y la ue se caracteriza por tener horarios no muy convenientes no muchos grupos entonces era como complicado pero mira nos coordinábamos ya lo lográbamos nos sentábamos y lo lográbamos hacer sí claro con la generosidad de antemano eso sí porque de lo contrario no lo pudiéramos hacer pero todos teníamos claros que queríamos que el negocio prosperara para poder vivir pagar de nuestros estudios y vivir no y también queríamos seguir estudiando entonces teníamos que los tres poner de nuestra parte durante este tiempo aprendí a crear procesos para todo y te doy algunos ejemplos por ejemplo el proceso para abrir el local cada semana abrir abrir el local cada semana el proceso para comprar la mercadería a los proveedores el proceso de despachar de atender a los clientes es decir del cliente llega y desde que el momento desde el momento que el cliente llega hasta el momento que el cliente se va pagándonos en la mercadería y llevándose su mercado hasta ese momento que se tiene que hacer bueno el proceso de cierre de caja y a eso sumarle que hubo un tiempo en el que también vendía eso de las recargas electrónicas y estas tarjetas prepago para dispositivos celulares así que esto complicaba un poco más el proceso de cierre porque había con estas tarjetas y con este saldo hacer inventario cada día para poder surtir nuevamente con las tarjetas el día siguiente es decir había cosas muchas cosas que hacer por lo tanto el proceso se tendría que seguir pum pam pim al pie de la letra y por supuesto el proceso de cierre del local cada noche te digo estos son los procesos digamos más grandes e importantes del día a día claro el de el proceso de compra de mercadería de los proveedores era una dos o tres veces al día dependiendo de la cantidad de mercadería que hacía falta y del proveedor el despacho de los clientes era cada momento cuando el cliente llega habían ratos de que no llegaba nadie y de repente llegaban tres clientes a la vez entonces claro se tenía que llevar a cada cliente como se tenía que llevar entonces claro por eso había que estar por lo menos dos personas y ya está pero digamos que esos son los procesos más grandes importantes y eso sí el tener el proceso creado es decir el saber que ya todos sabíamos con lujo de detalles que se tenía que hacer a mí me daba la tranquilidad de que las cosas se iban a hacer y que se iban a hacer bien estuviera yo o no estuviera yo en el negocio procuraba eso sí procuraba cuando montamos en los horarios procuraba que abrir cerrar y el trato con los proveedores me tocara a mí es decir que estuviera en un horario en el que yo estuviera presente procurábamos pero algunas veces era simplemente imposible pero claro si no era yo siempre estaba alguien designado para hacer lo que se tenía que hacer y hacerlo por supuesto siguiendo el proceso así funcionamos muy bien durante muchos años y te digo yo no tengo problemas en delegar y trabajar en equipos pero hombre pero 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 con todo lo que inicié en avalos punto sv nunca me imaginé que iba a ser buena idea formar equipo y delegar tareas es decir yo nunca me puse a pensar que podría llegar algún momento dentro de esto te digo yo nunca me cruzó por la mente que para poder trabajar de forma más óptima tendría que invitar a gente a formar equipo tenía que hacer procesos y tenía que documentar no me imaginé que iba a llegar a este momento te lo digo con total sinceridad así que simplemente me lo salté me lo salté entonces por eso eso de crear procesos y documentación me lo salté porque nunca me imaginé pues yo pensaba pues ese es mi apellido avalos o sea soy yo soy yo la voz en el podcast soy yo en las clases soy yo en el soporte el que responde dudas a los alumnos hombre cómo me ayudaría a alguien o sea en en un inicio no me cruzó por la mente la posibilidad de que esto pudiera hacerse y ahí mi error y ahí mi error si hubiera creado procesos y documentación desde el inicio desde un inicio hubiera detectado las tareas que se pudieran haber delegado y desde un inicio hubiera ido buscando perfiles idóneos para dichas tareas pero claro como bien dice el viejo y conocido refrán después de visto todos son listos hoy me doy cuenta de que hubiera sido útil para organizarme y por supuesto para dejar en algún momento de ser hombre o orquesta y comenzar a formar equipo muchos me lo han preguntado y ahora te respondo Alex significa que vas a comenzar a contratar gente después de este parón o que ya estás contratando gente no no estoy contratando no estoy formando equipo no estoy no 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 aún no tengo los procesos y debo comenzar a documentarlo todo ya lo que sí es que al finalizar de documentar todo y de crear estos procesos ahí voy a ver y en ese momento voy a ver si es necesario y si lo veo necesario claro que por supuesto que sí comenzaría a formar equipo y por la mención que hice sobre este tema la semana pasada mira quién diría que hay aspirantes a formar parte del equipo mira desde ya muchas gracias por tu interés gracias por todos los que ya me escribieron y se pusieron en contacto conmigo y están dispuestos a darme una mano bueno no digo que no ya veremos más adelante si es necesario dar el paso y si se da por supuesto con lujo de detalles lo voy a ir compartiendo aquí en el podcast para los que pudieran vivir una experiencia similar aunque no se te olvide que cada emprendimiento es como es y que no cabe duda que es importante documentar desde el minuto cero y bueno hemos terminado el episodio 716 y la semana aquí en implementador wordpress y vps se despide de vos Alex Ábalos yo soy formalista soy formador y es bueno formalista podría ser un nuevo título soy formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting vps se le puedes encontrar en avalos.sv donde también vas a encontrar los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento vps te invito a volver y a escuchar otro episodio porque en este podcast no solo te hablo de mis batallitas y de lo que me he equivocado con el paso del tiempo sino que también te hablo de wordpress de hosting vps de emprendimiento y del día a día al trabajar online ya la garganta novedad muchas gracias por acompañarme y escucharme continuamos en el próximo episodio hasta el día lunes salud ¡bua! 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 ¡Gracias!